Voy navegando por este mundo sin rumbo fijo A ver si encuentro el barco pirata donde se fue Si no la encuentro yo me convierto en un submarino Y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré Y si me pierdo en la lejanía de ese mar inmenso Díganle a Diana que en busca de ella es que andaba yo Yo sé que ella se encuentra lejos en estos momentos Pero tendrá que volver al puerto donde se embarcó Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui 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 Diana de mi alma cariño mío ven a darte cuenta Como he quedado desde ese día que te vi partir Y si no vienes seguramente aquí no me encuentras Y lo que pasa que yo sin ti no puedo vivir Tú no te fuiste con la intención de dejarme solo Yo te recuerdo y estoy seguro que volverá No me da pena decirte Diana que yo te lloro Y si no vienes puede matarme la soledad Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si viene porque me fui Si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana que reza y ruegue por mí Díganle a Diana si acaso yo no regreso más por aquí Díganle a Diana si acaso yo no regreso más por aquí María Cristina Mejía, un corazón vallenato Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato O si él se moría primero le sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato O si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Después las piernas se me sentaba Me daba un abrazo y se ponía a reír Después las piernas se me sentaba Me daba un abrazo y se ponía a reír Cuando estaba borracho siempre me insultaba Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Este es el embrujo de nuestro folclore La cosa comenzó muy niño Ay me molina me enseñó a beber La cosa comenzó muy niño Ay me molina me enseñó a beber Donde quiera que estaba él estaba conmigo Donde quiera que estaba yo estaba con él Donde quiera que estaba él estaba conmigo Donde quiera que estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Donde quiera que estaba él estaba conmigo, donde quiera que estaba yo estaba con él Donde quiera que estaba él estaba conmigo, donde quiera que estaba yo estaba con él ¡Gracias! Para Lucho Villa y Lilia Martínez, ¡Muchas gracias! El alcohol negro es un hombre que trabaja y se toma sus tragos con plata de su sudor El alcohol negro es un hombre que trabaja y se toma sus tragos con plata de su sudor Le gustan ron, las barrandas y las muchachas y siempre dicen pa' el hombre la cito yo Le gustan ron, las barrandas y las muchachas y siempre dicen pa' el hombre la cito yo Vito Goyoba y Doña Elisa Ramos en el Rosario ¡Gracias! 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 Aquí le mando este saludo a mi canción porque es un hombre bueno y por eso se lo merece He conocido de muchos en la región, está acompañado de una mujer que lo quiere ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Papo Villa, es un mona fina La vida es bonita pero a punto se acaba Por eso es que disfruta con el ron y las mujeres La vida es bonita pero a punto se acaba Por eso es que disfruta con el ron y las mujeres Y con tus hijos que son tus esperanzas Y con amigos que sabes que no quieres Y con tus hijos que son tus esperanzas Y con amigos que sabes que no quieres Música Música Isabelita volvió Compadre yo la vi, compadre yo la vi Que venía con su papá Ni siquiera me miró Tristeza ya para mí Desde el día que ella se fue Que no la había visto más Isabelita volvió Compadre yo la vi, compadre yo la vi Que venía con su papá Ni siquiera me miró Tristeza ya para mí Desde el día que ella se fue Que no la había visto más Pero ahora que regreso Ni siquiera me miró De mi lado se alejó Sin decirme ni un adiós Pero ahora que regreso Ni siquiera me miró De mi lado se alejó Sin decirme ni un adiós Música Ay, hombre, ni siquiera me miró Compadre yo la vi, compadre yo la vi Compadre, para aliviar mi dolor Ay, Julio Y ahora pa' volverla a ver Con Nacho Los años se pasarán Ay, Julio Y ahora pa' volverla a ver Con Nacho Los años se pasarán Música Música Wenceslao Parón Y Lucho Piñé Reunión, reunión Música Cuando vuelva Isabelita Yo le voy a decir Yo le voy a decir Por Dios le voy a decir Si la veo venir solita Si la veo venir solita Como siempre tan bonita Que reza y rege por mí Cuando vuelva Isabelita Yo le voy a decir Yo le voy a decir Por Dios le voy a decir Si la veo venir solita Si la veo venir solita Como siempre tan bonita Que reza y rege por mí Porque ahora que regreso Ni siquiera me miró De mi lado se alejó Sin decirme ni un adiós Porque ahora que regreso Ni siquiera me miró De mi lado se alejó Sin decirme ni un adiós Música Ay yo me Ni siquiera mejoran Compadre Para aliviar mi dolor Música Ay yo me Ni siquiera mejoran Compadre Para aliviar mi dolor Ay Julio Y ahora Pa' volverla a ver Y con el año Los años se pasarán Ay Julio Y ahora Pa' volverla a ver Y con el año Los años se pasarán Adalberto Pavelos Y mis amigos En la región de Urabá Música 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 Hoy quiero amanecer Tomándome unos tragos Ay brindando con el alma Por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mi no me falta una pena Me enamore de una niña muy linda Yo quería llamarla Y al fin la llame Y que impresion tan grande me lleve Cuando dije alo contesto la mamá No, no me la llames mas No me la molestes mas No me la llames mas No me la molestes mas Mira que ella esta estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella esta estudiando Tiene su novio y se va a casar Tanta parte da Y siempre se ve conmigo Música Como no puedo verte Ni puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte Haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa Eso no importa yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordare A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí esta tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames mas No me la molestes mas No me la llames mas No me la molestes mas Mira que ella esta estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella esta estudiando Tiene su novio y se va a casar La va a hacer perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar No me la llames mas No me la molestes mas Hombre no la llames mas Déjate de necedar La va a hacer perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar La va a hacer perder el año Se da cuenta el novio y la va a dejar No me la llames mas No me la molestes más, con menos la llames más Déjate de nesela, ay no me la llames más No me la molestes más, con menos la llames más María José y María Daniela Bechara, de Montería Compadre Cervellón Martínez, Doña Mari y la niña Cari, allá en Puerto Libre Allá este rancho solo donde yo vivía con ella Yo tuve que marcharme sufriendo un gran dolor Allá este rancho solo donde yo vivía con ella Yo tuve que marcharme sufriendo un gran dolor Pensó que era muy bueno de vivir con sus problemas De tarde y de mañana y eso a mí me fastidió Pensó que era muy bueno de vivir con sus problemas De tarde y de mañana y eso a mí me fastidió Se la pasan llorando, ella está muy arrepentida Pa' que vuelva a su casa, ella me lo dijo a mí Pero si la perdono queda mal acostumbrada Que cada vez que quiera entonces me hace sufrir Pero si la perdono queda mal acostumbrada Que cada vez que quiera entonces me hace sufrir Oye Feli Ramos, queridos señores ¡Vosca! ¡Eluidoria! ¡El Hijo de la Niña Cando! ¡Vosca! 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 Los hombres que son buenos no se consiguen fácil Y están en las esquinas de vagos todos los días Los hombres que son buenos no se consiguen fácil Y están en las esquinas de abajo todos los días Pero está convencida de que un hombre como yo Tendrá que compartir, sí, vivir en armonía Pero está convencida de que un hombre como yo Tendrá que compartir, sí, vivir en armonía Eso llanto con rabia, eso a mí me desespera Y siempre desconfiaba del llanto de esa mujer Eso llanto con rabia, eso a mí me desespera Y siempre desconfiaba del llanto de esa mujer Y me dijo un amigo, pa' que volviera con ella Pues déjela que llore, que John Wick la dé Y me dijo un amigo, pa' que volviera con ella Pues déjela que llore, que John Wick la dé Fuente, un gato donde lo capa Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Para los pipetitas, los amigos del Cholo en Valle Solemos Yo se vi que tú vives, mujer muy convencida Que cuando pase el tiempo te bendigaré amor Yo se vi que tú vives, mujer muy convencida Que cuando pase el tiempo te bendigaré amor Ahora las mujeres me sobran en la vida Otro infierno contigo no lo soporto yo Mujer me perdiste de verdad Por tu celo y tus malos tratos Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Ahora por fin yo voy a gozar Un membro bueno me está esperando Y se acabó el encierro, cambio mi destino Y la esclavitud de la que vivía sometido Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin cambio mi vida Hombre que bella mujer que mi balazo lo pedía En el trago a mis amigos que yo pago la bebida Hombre si la vida es corta, como dijo yo me desvía Y se acabó el encierro, cambio mi destino Y la esclavitud de la que vivía sometido Allá afuera me esperan mujeres y cantinas Me voy a divertir, por fin cambio mi vida Joan, Lucho y el muchito Pérez Mi familia Música 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 Música